Y si me hablas Será el mejor momento ¿Por qué será? Hay cosas que no entiendo Y nada más Así es este amor Pero cuando está Las cosas pierden peso No hay gravedad Y me gusta mucho el tecno Ya no hay edades Somos madera y fuego Y nada más Y es que así es Tu amor Cuando te vas Llega la rima fácil Para calmar mis versos Mi ansiedad No sé cantar No sé cantar Pero nadie sabe Pero nadie sabe hacerlo En mi lugar Así es mi amor No sé cantar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sabemos que no es común que vengas a la tele. Bueno, Valía, Valía. Valía, sí. También para Tato. Venía a grabar. Canté una canción. Tenemos ya desde el BAMU una buena noticia para darte. A ver. No te vamos a pedir que cantes Muchachos de Papel. Gran noticia. Es noticia. Bueno, yo la había traído preparada. Pero ahora mejor no la toque. No, no, no la vamos a... Pero bueno, siempre te ha pasado un montón de veces. ¿Cómo no pedirte esa maravilla, no? Este, sí. O Ana no duerme. Es una canción clásica ya en el repertorio. Y a veces, este, a mi vieja se la canto. Este, ella adora esa canción y bueno, a veces la canto a ella. Pero en general trato de cantar las canciones nuevas. A ver cómo van saliendo. Bueno, igual con Ana no duerme que decías, Tom, hiciste una súper versión con Dante y con Valen también. Sí, claro. Sí, sí. Poderosa. Una versión con rap y todo. Sí, con todos. Sí, la verdad. Los buenos temas permiten eso, ¿no? Reverlos y darle otro sentido, ¿no? Sí. Otra mirada. Sí. En general, sí. No todos los temas se adaptan. Pero, viste, en el caso de Ana, es un tema con un ritmo muy marcado, digamos, sobrevive a las épocas. Vos sabés que a mí me tocó una vez cruzarme un minuto con Cortázar. Yo sé que vos te cruzaste con Borges, no es poco decir. Y le mencioné una frase de su obra y él no se la acordaba. Decía, ¿de qué libro es? Yo quiero hacer lo mismo como, recordarte una frase. Porque me preguntaron las 100 mejores frases de poesía de la Argentina. Y yo incluí una tuya, no como canción, sino como poema. Dije, este fragmento dice así, quiero sentirme en tus sueños. Dije, esa frase es tan extraordinaria porque la poesía tiene esa ambivalencia. Yo no sé si ella quiere que ella lo sienta en los sueños o él quiere sentirse en los sueños de ella, no se sabe. ¿Vos te acordás de esa frase? Creo que es de Mapa de tu Amor. Exactamente. Donde también dice, no quiero vivir como digan. Jatovich, sentirme en tus sueños. ¡Qué bárbaro! ¿De qué disco es eso? Debajo del grano. Debajo del grano. Sí. Estaba muy soñador. ¿Usted diría que el surrealismo ha influido en su obra, señor Espineta? Bueno, en la mía y en la de todos, creo. A veces la realidad cotidiana tiene una cubota de surrealismo tal que los surrealistas se quedan, digamos, con neutros. Quedan neutralizados. Pero sí, en general hay algo de surrealismo, aunque en realidad en esta etapa, por una cuestión ya mismo de madurez, uno prefiere decir cosas que usar metáforas, ¿no? Que son muy propias del surrealismo. Entonces, bueno, ahora está cambiando un poco la naturaleza de algunas metáforas porque trato de que no sean, digamos, álamos de gas, como dice Almendra en gabinetes espaciales, sino que por ahí digan, hay que impedir que juegues para el enemigo. Es algo con más poder, digamos, la palabra está... ¿Que sea más entendible también o no lo pensás desde ahí? Que se ponga en acción, digamos, ¿viste? Que cuando Neruda dice, boina gris, vos haces un salto tremendo para llegar a la metáfora. Sí. ¿Eh? Este... Y uno, qué sé yo, que intenta, por ahí en algún momento, como las metáforas no son tan buenas, uno prefiere decir cosas contundentes que impliquen que la gente se mueva, ¿no? Claro. Estuviste haciendo una gran participación en la lucha... Sí, los padres de la tragedia de Santa Fe. Los padres de la tragedia de Santa Fe, una lucha contra la inconsciencia de alguna manera. Sí. Bueno, ellos han hecho, conduciendo a conciencia, que es una, digamos, es una misión que han encarado con todo el dolor en los hombros, para tratar de que sea ley de Estado la educación vial desde la primaria. Y es muy importante que tengamos en cuenta eso. Hoy estaba viendo en el diario que, ¿viste? Todos los días hay unas sanatas horribles por eso. Sí, sí, sí. Y me parece que es otra de las cositas que no estamos prestando debida atención en nuestra sociedad. Ver que conducirse a conciencia no implica solamente estar atrás de un volante, del volante de un auto, me refiero, sino que implica un montón de cosas más que tenemos que tomar conciencia para mejorar la vida. Mejorar las condiciones de vida de nuestro país. ¿Y la gente cómo puede hacer, como para ayudar a esto? ¿Se está firmando un petitorio? Sí, sí. Bueno, básicamente está la tragedia de Santa Fe, Comar, que es un sitio muy importante para visitar. Ahí están todas las ideas volcadas por los padres. Después están haciendo un montón de cosas muy buenas, como serviste, que eso que se acostumbra a sortear, si vos vas a chupar, no manejes. Entonces, bueno, a ver, se sortea quién no chupa. Me parece bien entre los pibes, me parece... Claro. Que a uno le toque la activencia. Sí, sí, entre juego y juego, que jueguen a eso que les va a salvar la vida. Es muy importante este mensaje. Sí, bueno, estoy con todo con esos padres que son temerarios y tienen una polenta de locos, la verdad. Y hay un montón de músicos también que están apoyando. Sí, 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 un montón. Están León, Gieco, los Tipitos, Javier Malosetti, Oscar Junta, Hernán Jacinto, está también Andrés Ciro, de los Piojos, están los Pibes de Árbol, están los Auténticos Decadentes, están los Pibes de Evento. Un seleccionado. Sí. Santiago Bravo también, varios Pibes que... Bravo por Santiago. Sí, sí. Y hablando de buenas acciones, esto fue una sorpresa, Flaco, dale gracias, un montón de músicos que se juntaron en un CD que en realidad no se vendía, que era para los piletones, la gente para conseguirlo tenía que llevar comida, que valía el dinero. Sí, muy bueno, muy bueno. Y fue un éxito tan grande que los piletones dijeron, bueno, basta, tenemos para un año y medio comida, ¿sí? Ahí va. Y que es un homenaje para vos también, además. Sí, es muy lindo, en su momento al pobre espampinato, medio como... Muchacho de Mar del Plata que tiene un programa de rock allí, Fabián. Sí, Fabián que, bueno, pobre soy yo, pero... Digo, ¿por qué no? Porque como él empieza elogiándome de una manera muy exagerada... Ah, que te quejas un poquito de eso, sí. Claro, pensé que no, pero bueno, la verdad que lo más lindo es poder ayudar a través de esto. Sí, tuve la suerte de que él me llamó para recitar Dale Gracias y otro integrante acá del programa le tocó leer un poema de este... No sé si te acordás de este librito, de Guitarra Negra. ¿De Guitarra Negra? ¿Qué años es? La vieja edición. Sí. Sí, está, está en un estado... Mira qué hermoso. 1915. Sí, ¿no? Por aquella época. En 1978, año en que nacía tu hija, primera hija. Y ahí Ezequiel Ábalos recitó un poema que empieza diciendo así el músico de Don Luis Alberto Espeneta. Y se ha congojado, llora con sus débiles dedos, la furia y el odio y el lodo que fue su origen. ¿Qué comienzo? Bueno, una hermosa edición, ¿no? Sí. Salió al revés el nombre acá, ¿viste? Sí, ¿viste? Sí. Guitarra Negra. Bueno, por eso. Sí, claro. Hay otra edición. Y hay un libro que es bastante actual también, que es Martropía. Martropía, de Juan Díez. Sí, de Juan Carlos Díez. Ah, estuve leyéndolo. Hay un... Reportajes. Hay un fragmento maravilloso de cuando conociste a Borges ahí, que lo contás. Ah, sí. Con lujo de detalles y con la sensación de que... Al final, dice, no sé si estuve con Homero, pero creo que fue Borges, algo así. Sí, parecía, claro. Claro, parecía un personaje mítico totalmente, la forma de hablar. Me miraba sin mirar y me veía por completo sin poderme mirar. Vos tenías la sensación de que te estaba viendo. Sí, sí, por supuesto. Maravilloso encuentro. Para mí fue 100% lindo. Qué bueno. Bueno, ya que estás con la guitarra... ¿La trajiste para algo así? Si tenés ganas de tocar más algo... Mirá, voy a hacer un fragmento que en realidad tendría que haberme aprendido mejor la letra de Atahualpa, Yupanqui y León Gieco, un tema que es la guitarra, pero por lo menos te canto dos estrofas así. Realmente, muy lindo. Guitarra de dobles fibras que trajiste de la selva, la voz de todos los pájaros y el zumbo de cien abejas. La noche te dio tristezas, el cielo te dio alegría, para adornar tu garganta, del cielo bajo estrella. Ahora, todas las cosas del monte, de los llanos y las cerras, andan con los oros, por las huellas de tus cuerdas. Guitarra de dobles a tu bienes... Te quiero porque en tus cuerdas Los ancianos van juntando la alegría con la pena Ella no grita en sus cantos, las canciones las conversan Y un rumor de noche azul va despertando en tus cuerdas Eres el alma sonora que nos afirma en la tierra ¡Qué hermoso! Gracias Un desastre ¡No! Estaba sonando el señor ¡No! ¡Qué frase! Guitarra Sí, bueno León, perdoname porque ha sido un desastre ¿Le vas a mandar un mensaje? No, al que me llamó, que no me llame que estoy en televisión Ahora no, en un rato Sé que en un programa hablando de guitarra comentamos Y lo está mandando el mensaje, vamos a esperarlo Sí, sí, ya está Comentamos una frase maravillosa de Atahualpa Que él decía que quizás la sonoridad de la guitarra Viene del hecho de que los pájaros están cantando los árboles hace millones de años Claro Es la imagen que tuvo Sí, sí El zumbo de cien abejas Claro, qué bárbaro Impresionante Eso entonces está en un disco Sí, un disco de León Que lo atendió No salió todavía, ¿no? Sí, creo que ¿Salió? ¿Salió? Ahí, está por su lugar Hay varios artistas que todos rendimos un homenaje Y bueno, en este caso también es muy lindo poder a su vez versionar al gran poeta Atahualpa Es más, tenemos una nota sobre eso La de León es de Sobre ese disco Sobre la presentación de este disco Atahualpa, qué personaje Aparte Sí, tremendo No habla de otra cosa que no sea ese interrogante de la vida, ¿no? Ajá De la naturaleza, del hombre frente a eso Sí Es decir, ni cuando cuenta una anécdota deja de hablar de eso tan profundo Que en general nadie habla de eso Vos sí Sí Cuando no estoy viendo un partido de... Cuando no estás conectado con otra cosa Bueno, algunos dicen que diste el primer puntapié para que el rock y el tango se amiguen Y ahora te está pasando por el folclor también, de algún modo, podemos decir Bueno, yo creo que nunca estuvieron enemistados Ajá Pero simplemente fue un toque Un toque, sí Un toque, sí Un toque que confirma que esta música puede abarcar desde, no sé, de una banda de rock fuerte Hasta Atahualpa, Yupanqui, para mí es música argentina Y el tango y todo eso se unen maravillosamente Nunca hubo una tiranteza respecto Por ahí a mucha gente le gusta que haya esas divisiones Pero yo creo que ya no las hay Hubo un tango maravilloso que grabaste con Fito en Olalá Que era, ¿no? Giselle No debí pensar Griselle Griselle Griselle, sí Adiós Oh El lograr tu corazón Y como un loco te busqué Hasta que un día te encontré Y con mis besos te aturdí Sin importarme que eras fue Tu ilusión fue de cristal Se rompió cuando partí Pues nunca más te vi Oh Qué amarga fue mi pena No te olvides de mí De tu Y de tu Me dijiste al besar El Cristo Madre Y hoy que vivo enloquecí No Ya que no te olvides Ni te acuerdas de mí Griselle Griselle No te olvides de mí Griselle Griselle Guau Qué barba Qué barba La verdad Es impresionante Yo por eso vería Volver Rock Solamente por eso Bueno, ahora Tanto tangueros como folcloristas Han quedado conformes Ahora les voy a tocar Me gusta Z Ahora que hemos conformado nuestra cultura Nuestras raíces Bueno, tenemos una dama del rock Una dama de la música Y vamos a seguir hablando con vos en el próximo bloque Vamos a tener más Gonzalo Alhoras Y vamos a presentar un video exclusivo Un video exclusivo Tenemos un estreno Así es Hoy es un programa de lujo De todo como en botica Por eso vamos a escuchar a Hilda Lizarazú Hola Aplausos Hay un cisne en un sapo En un escarabajo Que vuela hacia mí Yo te puedo ver Alta y sin miedo Hay una bailadora Que danza en el fondo De un pozo sin fin Yo te puedo ver Mueve tus manos Hasta el presente Todas las mañanas Me hablan desde vos Cada lago de ausencia Que mi ojo detecte Este cielo de enero Trajo una amapola En forma de nube Yo la empujaré Muy, muy lentamente Se abren paso los días Se abren paso las horas Y todo sigue aquí Como esperándose Agua de una sed Mano de un ande Todas las mañanas Todas las mañanas Me hablan Desde vos Cada lago de ausencia Que mi ojo detecte Y toda esta fauna Que anda Me conoce Cada lago de ausencia Que mi ojo detecte Todas las mañanas Me hablan Me hablan Me hablan desde vos No te olvidaré 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 ¡Gracias! Nosotros también aplaudimos. Por supuesto, Tom. Segundo bloque de Volver Rock. Con nosotros el señor Eduardo Martí. Un aplauso para él. Milán. Qué placer que estás acá con nosotros. Una alegría para mí también estar con ustedes. Ahora vamos a charlar un poquito con vos, con Luis Alberto. Vamos a escuchar a Gonzalo Alhoras. Vamos a escuchar a Gonzalo Alhoras, músico rosarino, tecladista, compositor. Fue arreglador musical y músico de Fito Páez durante varios años. Está con su trabajo solista. Este fue el primer disco, Algo Vuela. En un ratito vamos a hablar con él. Y terminó su segundo disco, Tom, que se llama Doce, y participa mi papá también en un tema. Doce que creo que es un homenaje a un poema de Girondo. Así es, que lo musicalizó también. Cuánta poesía hoy. Así que va a tener un invitado de lujo, el señor Alhoras, se consiguió un muchacho. Se consiguió un muchacho, pero para hacer una versión del muchacho. No el tema que está en el disco, sino una exclusiva para Volver Rock. Muy bien, muy bien. Tenemos entonces a Gonzalo Alhoras. Después que no diga cuánto le pagó, digamos. Hubiera sido un callejito alto, sí. Entonces, en exclusiva, haciendo Es la Medianoche, un tema de mi padre, Luis Alberto Espineta, de Gonzalo Alhoras. Gracias. Su cuerpo volverá frágil como un halcón. Hojas y latas se tuercen, todo cambia en el acto. Loca, su mano gris, piernas sin ansiedad. En autos de hielo van. Una mirada, bajando la escalera de mar. Una mirada, bajando la escalera de mar. Mientras en el jardín, la perla negra fue. No es un fracaso, no, es la Medianoche, que sujeta la dulce paz. Todo se ha cajado a sí mismo, y nada abusa sus pasos. Se podre la mentalidad, dice adiós. Pues huye de la razón, amor. Esto no se explica, ni al principio, ni al final. Con rasos que luchan, y nino de mar. ¡Oh, oh, 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 oh! Piodos sobre el cristal, sus ojos rendían, una sonrisa, una sonrisa. Bajando la escalera de mar. Mientras en el jardín